Estamos aquí esta tarde en la zona de la superior televisión de Valencia. Vamos a ver si es una empresa italiana con más de 100 años de historia y está especializada en la fabricación de manías de diseño de calidad para el feminismo y la arquitectura. Y en la actualidad pues es la marca líder de Valencia por diseño de calidad. Bueno y esta tarde ¿qué nos va a posicionar con mi convención aquí a la gente? Bueno, vamos a ver si es una pequeña introducción sobre la historia, sobre los grandes nombres de la arquitectura y del diseño que han pasado hoy. Gracias. 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 y por ejemplo esta colección de manillas utilizando una técnica que se llama Giyose que es una técnica de grabado sobre la superficie del metal en concreto esta muestra que estamos viendo aquí es en níquel que es un acabado más cálido que el cromo por ejemplo luego por otra parte pues tenemos otros acabados por ejemplo este sería un cobre este sería un bronce, perdón, este sería un cobre más claro y este sería un bronce más oscuro y luego también el antracita que es como un gris oscuro que lo tenemos en las muestras los acabados lo que nos intentan es coger una gama amplia de acabados y todos cálidos que combinen bien con los acabados bueno pues muchísimas gracias les invitamos a un grupo valenciano que uno y el suyo es la fisicura de la ciudad es la salida de la ciudad es la salida de la ciudad es la salida de la ciudad